Dimitrius Johnson es el peleador más completo que jamás pisa un octágono de UFC y cada vez que él pelea nos demuestra que es uno de los mejores en la historia. Evoluciona con cada combate y vence a sus rivales en sus fuertes. Me explico, si su rival es experto en Brazilian Jiu Jitsu, él lo vence por vía sumisión, como fue el caso de su última pelea. Pero Dimitrius tiene un gran obstáculo y no precisamente su forma de pelear. A pesar de todo su gran desempeño, parece que nadie en el mundo valora al Mighty Mouse más que su familia y UFC, que le da buena promoción y lo pone en estelares con buenas peleas. Pero aún así, no tiene el apoyo del público, que prefiere ver cualquier otra cosa que ver las peleas del campeón del peso mosca. La pregunta que nos llega al ver esta situación es, ¿qué tiene que hacer DJ para agradar a la fanaticada? Parece como que los fanáticos de UFC hoy en día prefieren ver un espectáculo como los que nos traen cada pelea, Conor McGregor y Sheldon Soren, que un buen peleador de calidad, que rompe récords deportivos como más defensa del título junto con nada más y nada menos que Anderson Silva. Ese es el valor que le dan hoy los fans a los peleadores, y eso es totalmente lamentable. En cada pelea se nota muy inconforme a DJ por el hecho de que nadie le paga como se debe. Pero la verdad es que la gente le quiere echar la culpa a UFC, y en este caso la compañía no tiene la culpa, porque como empresa común no se le va a pagar a un empleado algo que no genera, y hoy Johnson es el campeón que menos vende. De hecho, este último evento fue el segundo en peores números en la historia para UFC. Algo totalmente ilógico, viendo la situación que se lograría si el campeón salía victorioso. En parte, la culpa también la tiene el público latinoamericano, que no está acostumbrado a pagar por ver eventos, y esa fue una de las razones por la que UFC Network ya no transmite eventos en vivo en Latinoamérica. Entonces no deberíamos de quejarnos que situaciones como la de Mitru Johnson pasen día a día en las promotoras mayores de MMA. Para finalizar con este video, es lamentable que se presenten este tipo de casos tan a menudo en UFC. Por eso si te gusta un peleador, intenta apoyarlo lo más posible, para que luego no estés lamentando que ya no podrás verlo en las mejores promotoras. Porque al igual que cada persona que trabaja, ellos necesitan un apoyo económico, y ese mayormente se lo podemos dar nosotros comprando sus eventos y apoyándolos en cada pelea. Así que reflexiona y apoya este deporte que tanto te gusta. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos, eso me ayudaría bastante. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla, para más información sobre este mundo de las artes marciales mixtas. Suscríbete al canal para hacer cada vez más y aprovechar este contenido. Y sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión, amigos adictos al MMA.